Y Dios allá arriba diciendo, wow, vas a tener que ir a cantar infierno y el diablo esperándola ya, con todos los equipos preparados. Elón, da por gracia, lo que por gracia, mire esta niña, Dios la bendiga, le dio la guarda. Y así comienzan negritas y después le pintan el pelo de fluvio. Después le ponen unos pintalabios, después las pintan. Pero se le va la gracia, ¿sabe por qué? Porque cuando ella estaba aquí, lo estaba haciendo para Dios, gozosa, alabado sea el nombre del Señor. Pero si se pone a cantar para cobrar y para vender CD, se le va la gracia, alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estamos viviendo los últimos días. Es un mensaje de engaño. Moisés dijo, yo voy a rehusar la prosperidad, voy a rehusar la bendición de este mundo. Y voy a coger los vituperios, voy a sufrir con mi pueblo, voy a pasar los trabajos. Dice la Biblia que la misma prueba que estás pasando tú, la estás pasando tus hermanos en el mundo entero. No importa que sea Nueva York, no importa que sea Europa, donde quiera que haya un cristiano fiel, tiene que pasar pruebas. Dice la Biblia que rehusó, rechazó. Oye hermano, ¿tú sabes cuántos consejos quizás le dieron a Moisés? Pero muchachos, tú estás loco. Pero ¿y cómo es posible que tú vas a dejar esa compañía que tú estás para estar en una iglesia ni que tocando tamborita? Yo me ganaba casi 2.000 dólares ahora en estos días hermano. Yo era súper de tres edificios. Ay papá, candela. Tres edificios, tenía una expedición con música y todo. Alá, no pagaba apartamentos. Me pagaban el trabajo de los apartamentos y me pagaban también cuando se rentaba un apartamento me daban la mitad de la renta. Yo estaba bien bendecido, bien prosperado. Pero de repente vino un predicador y se paró así cuando estaba predicando y se volvió y me dijo que te dice el señor que cuándo va a dejar el trabajo. Siempre ni que adoramos, ¿verdad? Y él siguió predicando y a los 10 minutos se volvió y me dijo que te dice el señor que cuándo va a renunciar. Y ahí mismo en el altar sin consultar con esa señora que está ahí le dije a él, el más te renuncia. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya de Dios!